Los modernos cumplen 20 años en este 2022 y la charla es con una parte de los modernos, Alejandro Orlando. Decíamos el tipo de humor de los modernos. En una provincia tan signada por el humor, ustedes se animaron a hacer otra fórmula diferente. Incluso cuando contabas 2002, un año de mucha crisis, no tenía nada que ver con el acontecer lo que ustedes contaban en el escenario. Sí, no tuvo nunca más nada que ver en ningún otro lugar del mundo. Esa es la particularidad que tienen los modernos. Pedro, que es el autor de los textos, escribe algo totalmente distinto, Rebeca. Mira que yo escribo, hago, leo, miro, teatro. Bueno, Pedro escribe algo con una frescura, con una lucidez, con un juego que es único. Y después nosotros pudimos como actores encontrarle, digamos, la vuelta para comunicarlo y que eso provoque lo que provoca. Tiene muchas capas del espectáculo, tiene profundidad, tiene alegría, tiene filosofía. Filosofía. Si se quiere. Pero es para todo el mundo, es un espectáculo popular. Y cuando te digo que no existe en ningún lugar, no existe. Porque nosotros acabamos de venir de Salto, por decirte, donde nació el Pedro, que es un lugar chico, al frente de Concordia, y no sabés la gente, ¿viste? Es una fiesta, ni decirte, bueno, vos estuviste, por suerte. ¿Cómo disfruta la gente del espectáculo? Miraba mucho a los espectadores. He mirado mucho a los espectadores. El seguimiento que tienen de ustedes, algunos clásicos que ya en 20 años ya se han instituido como clásicos. ¿Y las polleras? ¿A quién se le ocurrió? Mirá, se le ocurrió a Pedro porque él lo había tratado de implementar en un grupo de humoristas en Uruguay que no se animaron teóricamente. Y cuando me lo planteó a mí me pareció una maravilla. Y vos sabés que, bueno, cuando empezamos todo tiene un porqué. Había que llamar la atención, revés, en un espectador que no había pagado la entrada para verte, que estaba tomando una copa en un lugar, que no sabía que íbamos a irrumpir nosotros y tal. Entonces, por eso también se nos ocurrió lo de los suecos. No teníamos escenario un poquito más elevado. Las polleras, llamativa, los anillos. Los anillos. Yo jamás en mi vida me había puesto una peluca haciendo teatro. Jamás. Y bueno, el Pedro tan calvo y tan bigotudo. Yo me puse una peluca parada y éramos eso, opuestos, complementarios. Haciendo un texto, hablado, viste, a dúo por momentos, por un momento uno, por un momento y lo otro. Absolutamente llamativo para ese momento. Pero insisto, han pasado 20 años y vamos a lugares donde no te conocen y el espectáculo realmente se hace notar. Y eso es realmente muy bonito. Sí, pero también hay una destreza que ustedes tienen y que les supieron agarrar la beta, que es la destreza lúdica, pero también la destreza oral para un texto dificilísimo. Pero esos son los comienzos, Rebe. Así era hace 20 años. Así era puro. Es más, era más duro el texto. Sí, sí, sí. Era más duro. Recuerdo, recuerdo. Pero han cambiado todo, entonces todo ahora es mucho más rápido. Y también se permiten ustedes algunos guiñitos. Y uno lo va llevando al otro y tienen también sus propias... Bueno, hace 20 años que están juntos. Claro. Es una pareja artística impresionante también. Sí, porque... ¿No te aburre? No, no, para nada, nada, para nada. Ni un día. El día que me aburre... Bueno, me ha pasado que he hecho obras que un día te dejan de llamar la atención y las dejo de hacer. Bueno, pero también hay una cosa muy buena, que esto de vivir en distintos lugares hace que tengan algunas temporadas de descanso. Totalmente. Un poco la pregunta tuya anterior. Pedro está pintando. En estos últimos años está muy dedicado a la pintura. Yo dedicado a la interpretación, con distintos proyectos. Hablo de estos 4 o 5 años que se ha vivido vivir ahí. También cada tanto el pelado hace algún monólogo, un unipersonal. Pero bueno, nada, cuando a los dos nos da ganas de hacer algo, nos llamamos y yo me voy para allá o él se viene para acá. Esto de los 20 años era inevitable. Aparte, queríamos celebrar. Querían celebrar. Queríamos celebrar porque 20 años no se cumple todos los días y me pareció... Bueno, y lo van a celebrar con mochila, es decir, se van de viaje. Sí, sí, acabamos de terminar la gira por Argentina y por Uruguay. Y ahora nos vamos a España, vamos a Mallorca, que hemos ido mucho, cuando vivíamos allá, vamos a Barcelona, vamos a Madrid. Sí, nos vamos a cruzar. Nos vamos a ir a ver, porque eso va a ser un placerazo, verlos en otro lugar. Hermoso. Una maravilla. Ahora decime una cosa, cuando van a alguna otra provincia, ¿hay alguien que diga, che, pero este no es humor cordobés? Bueno, eso es lo que te decía, es que nosotros no hacemos humor cordobés. Nos encanta decir que la compañía es cordobesa, más allá de que el pelado sea uruguayo, porque nace acá. Nace acá. Pero bueno, todo el mundo sabe que nosotros hacemos otra cosa. No digo si hay un prejuicio con eso, todos ya lo saben. No, no hay prejuicio, para nada. Vamos a venir, qué sé yo, de San Juan y vienen los cordobeses, pero después te esperan y te dicen, pero no tiene nada que ver con el tipo de humor que se hace. Y no, pero somos cordobeses. Con los compañeros, con los compañeros de ruta, del humor, con los viejos, con los nuevos, con todos. No nombremos ninguno, pero ya sabemos quiénes son. Mil por ciento con todos. Con todos. Porque, Rebe, el sol sale para todo el mundo. Yo creo que nosotros somos apenas un colorcito dentro del humor cordobés, como los otros tienen otro color y todo el más, pero yo siempre estoy a favor del trabajo. ¿Me entiendes? Totalmente. Y que todos podamos laburar y que cada uno haga lo mejor que sabe hacer. ¿Me entiendes? Es genial. ¿Por qué tiene que haber esto? ¿Y por qué tenemos que ser...? ¿Podemos coexistir todos? Podemos coexistir todos. Tenemos que ser respetuosos. El costumbrismo, las distintas formas que tiene el humor. ¿Por qué no? Porque, pero perdón, Rebe, ¿por qué hay público para todo el mundo? Hay gente que le encanta ver costumbrismo, hay gente que le gusta ver el típico humor cordobés, ¿me entiendes? Sin dar nombre, nada, porque no hace falta. No hace falta. Todos amigos míos, o sea, toda gente con que me tomo un vino, que como, que respeto, que quiero, porque es así. Hay que ser abierto y hay que ser generoso. Siempre, no a veces. ¿Qué trajiste? Hay un elemento muy pequeñito en la mesa. Sí. ¿De qué se trata? Bueno. A ver, levántalo. Mirá, es un pin que tiene que ver con mi vida, básicamente. A ver si lo llegamos a ver. Yo de acá no veo nada, veo una cosita roja. Sí, es muy chiquitito un pin, no importa. ¿Un pin de dónde? De mi colegio, donde yo. Yo sabía que tenía que ser alta Córdoba eso. No, es General Paz. General Paz. General Paz. No me esclemos, porque si no, se va a armar un lío. ¿Cuál fue tu colegio? Las escuelas Pía. Claro, las escuelas Pía. Yo fui a las escuelas Pía, yo ahí encuentro increíblemente. ¿Llegó a mostrarlo? Y maravillosamente, te lo paso. Y maravillosamente encuentro ahí, Rebe, mi vocación, que es la teatral. Había... Claro, ¿cómo no atesorarlo? Pero mirá, tiene una historia muy bonita, que es el comienzo de mi historia, donde encuentro el teatro. Había un festival que era intercolegial, que organizaba la municipalidad en ese momento, año 85, 86. Yo iba cuarto año y, bueno, a ver, yo iba a un colegio de cura. No veíamos una piba ni a las 5, ¿me entendés? Entonces, viene la profesora de literatura y presenta al colegio en ese festival de teatro, por primera vez. Bien. ¿Y qué obra iban a hacer? Pará. Entonces, como no había mujeres, era una coproducción con la Santa Margarita de San Vicente, donde ella era profesora de literatura de los colegios. Rebeca se presentó todo el colegio para perder hora de clase y conocer chica, que era lo único que queríamos todos. Bueno, quiso el destino que yo he elegido en el casting para ser el protagonista de la obra, que se llamaba El Carnaval del Diablo, dificilísima, gauchesca, tenía más letra que en los modernos, Rebeca. Y bueno, y se cumplió eso, y vos sabés que... Y esa fue la marca. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de la profesión, no dejé de hacer nunca más teatro desde ese día. Ese año, cuarto año, yo me quedo de año y me echan del colegio. Oh, la estrella echada. Porque ahí va el pin, ahí va el pin. Ahí va el pin. Ahí va el pin. Al año siguiente, y bueno... Tu vieja sufriendo. No, sufriéndolo. Tu padre sufriendo. Tal cual, tal cual. De noche, bueno, no importa. Llego, el Sarmiento de noche, se presentaba al festival intercolegial. Había estado el año anterior, se presentaba el año siguiente, entonces llego y digo... Yo. Miren quién está acá. Miren quién está acá, papá. El mismo Brat. Y vos sabés que me reconocen porque había hecho muy buena labor en el año anterior. Bueno, escuchá, Rebeca, la obra que hacemos, hacía de viejo, se llamaba La fablilla del secreto bien guardado, yo he tenido 16 años, no figuramos, pero ni a las 5. Y dije, wow, qué duro esto. Ya rápidamente entendí que este camino era... Así es. Pero lo dije, bueno, esto es lo mío, voy para adelante, bueno, termino el colegio, me quedan cuatro materias previas que nunca más en la vida rendí, nunca más. Matemática de cuarto, Matemática de quinto, Física de cuarto, Física de quinto. Pasan mil años, Rebeca, año 2008, estaba haciendo Los Iluminados, una obra preciosa, con Hernán Cevillo dirigido por Cheteca Bagliato, en El Buen Pastor, y vienen y me dicen, che, hay como 15 personas de la escuela espía que están ahí esperándote. Eran todas maestras mías, ya había pasado una vida yo haciendo teatro, los modernos, un reconocimiento precioso al público. No, no, ahí voy, perdón que sea, pero entonces me dicen, queremos que vengas a la escuela, y me hacen una especie de cámara oculta, y donde empiezan a aparecer un día que yo digo, oh, tengo que ir a las pías, y bueno, nada, y voy, y era la mañana, a las 8 de la mañana, bueno, todas mis maestras de la primaria, las maestras de la secundaria, aparece mi madre, aparecen mis mejores amigos, mis compañeros de aquel año. Ah, pero era un ultra homenaje. Homenaje, y aparece el director actual de la escuela. Ah, el actual, no el que te echó. No el que me echó, porque eso no estaba en más. Eso ya está. Ya estaba en más, y viene el director y me dice lo siguiente, Rebeca, delante de mi madre, delante de todo, mi viejo ya no estaba, y dice, bueno, sabemos todo, cómo no fue admitido, cuántas materias tiene previo, qué sé yo, pero a pesar de todo eso, vamos a entregar el PIN como si yo me hubiera ser recibido de la escuela espía, porque según él, de ahí habían salido grandes políticos, muy reconocidos, unos científicos muy reconocidos, pero que yo era el primer artista que salía de la escuela espía. Y me entregó esto como si yo me hubiera recibido ahí, y es muy emocionante. Qué genial, qué hermoso, qué hermoso, Ale. Y qué lindo que lo hayas elegido. Bueno, me quedaría todo el día charlando, porque me encanta conversar con vos. ¿Y qué trajiste en la bolsita? Bueno, a esto sí, a esto te traje un regalito con el Pedro. Ay, qué bueno. Es un regalito de los 20 años para la Rebe. Ah, qué maravilla. Los modernos, 20 años. Bueno, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Sabés que te queremos un montón de hace muchos años. Gracias, gracias. Tenemos amigos en común y vida vivida, en definitiva. Porque también yo la primera vez fue en calle Fragueiro, en uno de esos bares donde se pasaba la gorra. O sea, que doy fe, que es verdad, y que contás una historia maravillosa de superación, de gente simple que fue fiel a su vocación. Que no es poco, ¿eh? Gracias, Rebe. Gracias por el acompañamiento de todos estos años. La verdad, sinceramente, por eso tenemos un cariño muy bonito. Falta Pedro nomás. Un beso para él. Chao, cariño. Se lo doy. Gracias. Con ustedes nos volvemos a encontrar la próxima semana, el domingo a las 19 con Pioneros. Gracias.